Buenas tardes aquí desde Buenos Aires, Argentina, estoy aquí con el artista Boxy Trixie, ¿cómo estás hoy? Muy muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenernos aquí de primero. A ustedes. Primera pregunta, ¿cómo empezó tu amor por el arte? Bueno, por el arte desde siempre, desde chico. Con el street art empezó en Granada, en España, yo viví ahí y conocí, tuve la suerte de conocer algunos artistas de la calle, sobre todo a uno, lo conocí muy bien, que se llama Ocean, un artista de Cartagena, pero que vivía en Granada en ese momento, y esto fue hace como unos 12 años atrás, más o menos, y él pintaba mucho en la calle y él fue como al ver, yo siempre dibujé y él veía mis dibujos y fue quien me incentivó a salir a la calle. Por suerte en ese momento en Granada había mucha libertad para pintar en la calle, entonces se podía y lo hicimos de esa manera. O sea, estéticamente hablando, tenés un lenguaje muy claro. Sí. ¿Cómo empezó eso? ¿De dónde se inspira? Yo tomo tres influencias, ¿no? La primera es el arte precolombino. Me gusta mucho el arte de Tiahuanaco, específicamente me gustan mucho, mucho estos seres como extraterrestres. La segunda sería El Golem, que es un cuento de la Cábala que dice que una persona, al poder pronunciar el tetragrammaton, que es el nombre adecuado de Dios, puede, al crear, al pronunciarlo frente a una figura de barro, si lo pronuncias adecuadamente, la figura de barro toma vida y se pone a tu disposición, hacer lo que quieras. Como una especie de Frankenstein, pero de la antigüedad. Y la tercera influencia es el libro tibetano de los muertos que explica, es como un manual de cómo hay que estar preparado para el momento de la muerte. Y en ese momento de la muerte uno pasa por diferentes etapas que se llaman bardos, y en cada bardo vienen diferentes monstruos, entre comillas, que uno tiene que vencer para poder seguir avanzando, ¿no? Y generalmente, ¿pintás, pintás o es con aerosol? No, bueno, uso todo. Uso látex, uso acrílico, uso aerosol, también lo que encuentro en el momento, ¿no? Hay veces que, mismo acá en Buenos Aires, que uno encuentra pinturas en la calle, buscando muy bien en la basura, sabiendo dónde buscar, así que un poco lo que venga. Pero mayoritariamente es látex o acrílico y uso mucho pincel. Todavía con el spray me gusta, pero no es una técnica que domino al 100%, no me siento realmente cómodo. Siempre tengo que terminar haciendo algo con el pincel, ¿no? Sí, eso idealmente, o sea, siento que es algo que también permite que tu arte como que sobresalga en la calle, porque es una estética diferente. Sí, 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 creo que sí. Pero también tiene que ver con, ya te digo, con, primero, también hay que entender que el spray acá en Argentina es algo muy caro. Es algo muy caro. Cada lata, el spray está a unos 150 pesos, que serían como unos 8 o 9 dólares, algo así. Entonces es algo muy caro, ¿no? Es algo de, lo podés usar, pero tiene que ser quizás más para trabajo, más para algo, para un trabajo, ¿no? Que te encarguen. Si es para pintar, siempre el látex es mucho más económico. Qué loco, eso cambia muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. ¿Entendés? Bueno, depende de cada uno. En mi caso, sí, creo que sí, si tenés algún tipo de sponsor o algo que te dé spray es otra cosa. Pero al no tener, a fin de mes sería casi imposible. Yo realmente, por ejemplo, papel, paste-ups y eso, produzco bastante, bastante, como, no sé, más de 50 o 60 piezas por semana. Entonces sería muy caro sostenerlo. Con el papel, siento que es una manera interesante de conectar como el estudio del artista con la calle. Sí. Porque eso también es algo que a mí me interesa mucho, especialmente ahora con el boom del street art. Sí. Que hay muchos artistas que están como, bueno, yo antes pintaba en canvas, pero siento que si puedo pintar en canvas, puedo pintar en la calle también. Sí. Pero siento que tu carrera, según como lo explicas, siempre ha sido como in-and-out. Sí, sí, sí. El estudio y también eso está bueno, ¿no? El papel que te permite, quizás cuando uno va a hacer un mural, pasa todo un día o toda una tarde o, digamos, más de, más de un par de horas en el mural, ¿no? En cambio, con el papel uno tiene la posibilidad de producir en el estudio mucho, luego cargar todo el papel en una mochila, un cubo, un balde lleno de pegamento y empezar a caminar y donde vas encontrando lugares salir como a bombardear, ¿no? Es otro tipo de trabajo, es caminar mucho, mucho, mucho. Ahora, hablando también de la presencia del artista en la calle, ¿la gente aquí interactúa con vos cuando estás en la calle? Sí, sí, sí. Y en general eso también hay que destacarlo mucho. En Buenos Aires como que la gente le gusta mucho, ¿no? El tema de ver a alguien haciendo cosas en la calle. El vecino, cuando ya te ve que estás haciendo o un mural o estás pegando algo, pero digamos que la pieza tiene un trabajo, lo sabe apreciar, lo sabe reconocer y te lo agradece. Pero se te acercan y todo. Sí, sí, se te acercan, se te hablan. Hay veces que se acercan para insultarte, pero por suerte la mayoría de las veces es para felicitarte, para agradecerte. Entonces está muy bueno eso aquí en Buenos Aires. Y aquí, digamos, como que, obviamente vos sabés muchos de los nombres y sabés reconocer de la calle y todo, pero la gente que tan educada está en ese punto. Porque hay mucha gente que toma fotos para Instagram y así, pero no sabe a quién tener. Bueno, sí, eso no es excepción aquí. Me parece que también lo mismo, ¿no? Hay gente que sí que está muy metida y sabe reconocer y hay muchos que simplemente para sacarse una foto con un mural o con una pieza porque, no sé, porque es cool. Habría que preguntarle a ellos por qué. O simplemente porque les gusta, supongo. Pero me parece que el interés está creciendo, ¿no? Ya quizás la gente que en un principio sacaba fotos simplemente porque les gustaba, ahora ya tiene más interés en saber quién es quién, ¿no? Y tienen sus artistas favoritos y está, ya te digo, está creciendo. Y aquí hay el apoyo generalmente de dónde viene o nada más viene de una mera como iniciativa del artista de poder lanzarse a la calle y pintar. O sea, ¿hay apoyo del gobierno o hay apoyo de los locales? No, no. Del gobierno, no. Digamos, el gobierno organiza algunos festivales un par de veces al año, de los que a veces he formado parte, pero por un lado también tienen los gobiernos, me parece que tienen también este lado un poco hipócrita, ¿no? De que por un lado organizan festivales y murales permitidos, pero por otro lado salen a blanquear murales, ¿no? Bueno, en este caso no es blanquear, sino que los pintan de gris ahora acá en Buenos Aires. Hace poco han tapado trabajos de gente muy buenos, de gente de artistas locales y de artistas internacionales, como que no hay, no saben discernir muy bien, ¿no? Entre lo que es un tag y lo que es un tag. Exactamente. Y entonces eso es un poquito una lástima, se han perdido muchísimos murales, en los últimos seis meses se han perdido muchas cosas. Yo no sé, no sé si, con qué intención se hace, ¿no? También, creo que también lo que podrían hacer, se tendrían que haber tomado el trabajo de capacitar un poquito a la gente de que sale, que sale a blanquear murales, ¿no? Y realmente no lo han hecho. No se han tomado ese trabajo de sentarlos media hora o lo que sea y decirles, mirá, esto es un trabajo, esto es un mural, es una lástima realmente porque en muchos casos creo que la gente que hace murales nunca está la intención de arruinar, ¿no? Un espacio todo lo contrario. Siempre la intención es de hacerlo más bonito, de expresarse y que quede algo mejor, ¿no? Y hablando de algo más bonito, suéntenos de V.A. PaceTap. V.A. PaceTap, sí, es un grupo, somos cinco artistas y yo somos cinco. Y bueno, esta combinación hace que hagamos unos murales grandes, todo en papel, ¿no? Es como una interacción, un diálogo entre nosotros cinco. ¿Y cómo se conocieron? Nosotros nos conocimos a través de una muestra que hubo de street art hace unos, un poco más de dos años y justo creo que éramos como veinte artistas más o menos. Y bueno, nos conocimos en la muestra y nos fuimos llevando bien, conociéndonos y empezamos a salir de a poco juntos, ¿no? Primero con unos, después otros y hasta que nos dimos cuenta que estas cinco personas como que eran nuestra pasión y realmente nos lo tomábamos muy en serio y salíamos muy seguido a la calle y nos dimos cuenta de que si uníamos nuestra fuerza, lo que generábamos era algo mucho más grande, ¿no? Que individualmente. Todos tenemos nuestra carrera individual, pero también al mismo tiempo cuando nos juntamos generamos esta especie de murales, pero que son como collage. Algo muy lindo, a mí me gusta mucho. ¿Algo más que crees que es importante que sepan de tu arte? Aparte de que lo vean y que lo pueden. No, que lo hago realmente con mucho cariño, con mucha pasión y que es parte de mí, ¿no? Que es lo más importante y en verdad se siente, o sea, se siente como cada... Muchas gracias, muchas gracias. Sí, le pongo pasión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.